La Paz La Paz La Paz ¿Quién te ha cortado? Quedó sobre mi guitarra Tu corazón marchitado Quedó sobre mi guitarra Tu corazón marchitado Cuando ella se fue llorando Vivita hay como la quiero Quedó el pañuelo solito Y sin perfume el romero Quedó el pañuelo solito Y sin perfume el romero Que penas penan las compras Que caben en un pañuelo Si hasta se apena la sombra Olvidada del romero Si hasta se apena la sombra Olvidada del romero Flor del romero ¿Quién te ha cortado? Quedó sobre mi guitarra Quedó sobre mi guitarra Tu corazón marchitado Quedó sobre mi guitarra Tu corazón marchitado Quedó sobre mi guitarra Quedó sobre mi guitarra Si hasta se apena la sombra Quedó sobre mi guitarra